Andale pues seguimos adelante por ahí con la música, con los corridazos, saludos a toda la raza presente Las cámaras del compa Paco, por acá mi compa Edgar también en el audio Saludos a la gente de Mariscos Uruapan, por acá desde Beckerfield, California Apenas tenía 20 años cuando mataron a Chabelito desde el corridazo Márcale compa César, dice Apenas tenía 20 años cuando su vida perdiera Chabelito aquel buen hombre, hijo de familia buena Yo le canto con cariño para aquel que lo recuerda El 02 es el padre del amigo Chabelito Que allá se encuentra muy triste por la tragedia de su hijo Para pagar lo muy caro los que mataron a mi hijo Al 02 lo buscaba en los alentos de la sierra Pero ese día como vino algo le impidió por fuera Le tenía puesta una trampa desde que el sol saliera A Chabelito mandaban que la carga se llevara Para un ranchito escondido donde siempre la juntaban Le iba alemando de todo como su padre ordenaba Chabelito no pensaba que lo estaban esperando Los guachos allá en las piedras como coyotes cazando A traición y por sorpresa le salieron disparando Chabelito se murió pero la vida salmó De su padre que adoraba su recuerdo se llevó Que se escordan donde quieran y la vida le quitó Palomas vayan y lleven para mi madre un abrazo Mis tíos y mis hermanos también pa' mis abuelitos Digan que estoy descansando en el panteón de Alicito Ándale pues por aquí Ándale pues por aquí Salve y acá estamos